Ahora vamos a ir a una cueva subterránea, venga. ¡A teletransportación! ¡Vamos a la cueva! ¡Venid con nosotros! Buenos días, tenemos un secreto increíble. Vamos a ir a unas cuevas. Estamos subiendo exactamente 428 escaleras. Ya no tengo aire. Hay que ver esta madre. Esta es la cueva, la catacumba. ¡Hola! Si me pasa algo, le voy a usar la tránsula. ¡Adiós, mira, te quiero! Siempre te llevas en el corazón. ¡Os quiero! ¡Adiós, yo me voy, eh! ¡Chao, mami! ¡Que no, que vengo! ¡Socorro! Yo creo que hay gente de miedo. ¿Sabéis? En las películas de miedo, siempre matan al último. Para, mami. Al primero también, pringa, eh. Creo que por esto no entramos. Hay flechas. Hay flechas, vamos a seguir las flechas. Otro día fuimos por ahí, aquí para el prohibido. Mirad que es por aquí, por donde hay. Buah, es verdad. Prohibidísimo. Me ha parecido escuchar el ruido. ¡Dios! Mirad, mirad. Aquí hay como cheringuillas. Hay cheringuillas. Aquí hay gente. Vamos a descender al centro de la tierra. Mami, tienes que compensar, eh. Que si no los oídos... Estás bien mal, Gina. No, no. ¿Verdad que parece que se ha terminado la cueva? Va, mirad. Dios, que sigue. Dios, mami. Es un poco creepy. 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 Mami. Mami. Da miedo esto. No, no. ¡Qué miedo! Mami, me he reventado. Parece que estáis debajo del mar. Una cuba submarina. ¡Ay, qué miedo! Mira, no me he hecho nada, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Muestras? No, en el culo. No, es una regada solo. ¡Toma! ¡Ah, no! Esto no estaba cuando vinimos. Gina, esto no estaba cuando vinimos. Siento decirte que sí que está. ¡Vara por aquí! ¡Vara! Vamos a la derecha ahora. La verdad es que no sé si nos vamos a perder porque... No, vamos con el siente que nos cagamos. No, no. 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 Está intentando. Es que es horror. Real que por la cámara pasan una de partículas. Dios. Dios, mira esto. Sobre todo, una cosa muy importante. No podéis tocar las paredes. Porque me han dicho que si tocas las paredes pasan cosas. Eh... Tengo la mano llena de harina. Llena. Pero no vuelvas a tocar las paredes. Dice el mito que si tocas las paredes se empiezan a estrechar todas y no puede salir. Pero no sé. Yo nunca la he tocado. ¡Fua! Yo creo que he visto una momia, eh. La momia de... De cómo se llama la peri... ¡Fua! Esto está en Cernod. Dios, por ahí debajo sigue. ¡Ah! Hay un túnel. ¡Ah! Es aquí donde me cagué. No fui. Sí. Hombre, es que aquí sí que hemos tocado con las paredes, eh. Pero vamos ya tocando. ¿Quieres entrar, Gina? A mí no me da miedo, eh. Yo ya entro así por el lado. Es una tutancamona, eh. Está tocando... Está tocando las paredes. Uy, Gina. Uy, las paredes no, eh, Gina. Vaya es rey. Vale, yo entro contigo, Gina. Vale, chicos y chicas. Yo he entrado por aquí. Saludar. Vale, he cruzado por aquí, que es como muy bajito. Aquí hay como botellas rotas. No hay nombres. No sé qué pone ahí. Y el túnel aún sigue. O sea... Da como un poquito de asco. Hay una flecha. Que me señala... Que vuelve. O sea, que vuelva. Ya no sé ni hablar español. Bueno, chicas. Me vuelvo porque no... Como... 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 Si me clavo algo, tengo que ir al pita. Yo pego de las inspecciones. Mira, hay un condón. Esto no morra. Es violante y todo esto. ¡Mama! Mira como llevas el culo. Parece que tengo una colita. Mueve una colita. Sí. ¿Quieres pasear? ¡Oh! 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 Fijaros. Fijaros en la altura. Pues no toquéis las paredes. Fijaros en la altura y en la... Y en la... Lo ancho que es. Aquí hay. Aquí debía vivir gente antes. No sé si se hizo en la guerra civil. ¿En la guerra civil o en la época? ¡Ah! No sabemos si se hizo durante la guerra civil. ¡Ah! Mira, mira. ¡Dios! Esto sí, mira. Sí, sí, sí. No sabemos si se hizo. Aquí es por donde entraban. Antiguamente. ¡Guau! 100%. Esta debe ser la estructura de las escaleras que usamos para entrar. ¡Ay Dios! Esto debe ser debajo de esas escaleras. Es verdad. Es increíble. Ya te digo, no sé si esto se construyó. No, no. ¿Qué? Ya sabemos si se construyó durante la guerra civil o si viene de antes, de la época de los romanos. Aquí los cristianos se escondían y dicen que hubo mártires y todo. Y que hay huesos enterrados de cristianos del siglo II. ¡Ah! ¡Qué bien! Estamos sanas y salvas. Vamos a salir de la cueva. De momento. Aún no hemos abandonado la cueva. Solo yogruppo eso no pues con ellos. Oye ¿es pasado aquí? ¡Ah! 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 Brutal eh, estamos vivas Vamos a dar una cosa, tenéis que adivinar donde está esta cueva y lo dejáis en los comentarios Vale, vamos a estar leyendo Vale Yo lo adivine Sorpresa ¿Qué queréis que dejéis en los comentarios? ¿Cómo queréis que sea el próximo vídeo? ¿Qué queréis que hagamos? Estamos dispuestas a todo A todo Pues hasta aquí el vídeo, ¿no? chavales Suscríbete a ti, ¿ok? A hacerle caso Bueno chicos, que nos vemos a... Chicas y chicas Adiós Si queréis, podéis dar las ideas Las gudas son capitos A los chicos Son vídeos Está llorando ¿Cómo aprofaremos? ¿No?